Bueno, este es un mensaje de toda DDB Latina, para decirles que estamos muy contentos, muy agradecidos con este premio como Red del Año nuevamente en el Ojo de Iberoamérica y queremos por encima de cualquier cosa decirles que este es el resultado de un trabajo duro, fuerte y muy serio. Creemos en lo que hacemos, creemos en las ideas, creemos en la creatividad como el centro de nuestro negocio. Entonces, felicitaciones a todas las oficinas de DDB Latina que triunfaron este año, a África, en Brasil, a Alma DDB en Estados Unidos, a Fahrenheit DDB en Perú, a ADDB Puerto Rico, a ADDB Argentina, a ADDB México, a ADDB Ecuador, a ADDB España, a ADDB en Colombia. Felicitaciones, realmente nos sentimos muy orgullosos de todo este trabajo fuerte. Y a ADDB Guatemala se me ha olvidado también. Y a los clientes que creen en la creatividad, como creemos nosotros, como algún factor importante para el desarrollo de los negocios. Y bueno, y al Ojo de Iberoamérica, indudablemente, que sigue fomentando esta industria y a todos los competidores. Nos encanta ver gente talentosa, grandes compañías trabajando y decir que esta industria está más viva que nunca y la creatividad está más viva que nunca. Gracias. Nos vemos.